Bueno, estamos con Alex en el campus de verano de baloncesto de Legonaiga. ¿Cómo te encuentras, Alex? Bien. Mi deporte favorito de aquí es el play que lo hicimos ayer. ¿Y qué te parecen las clases en inglés? Bien. ¿Tú entiendes? Sí, lo entiendo. Como soy muy bueno en inglés. ¿Y esto te ayuda para seguir reforzando el inglés? Sí. ¿Y con respecto al resto de actividades, a la técnica individual, a la preparación física? Sí, muy bien, la verdad, pero aunque a veces fallo alguno. Bueno, ¿te estás divirtiendo? Sí. ¿Qué aportarías tú? ¿Qué cosas harías en este campus de verano de Legonaiga? ¿Qué te gustaría hacer? Divertirme. Sí. ¿Y algún juego que otro? Como el play, el béisbol, que lo que yo tengo. Todo. ¿Y que te gustaría hacer algún otro juego? Sí. Que tú conozcas y que te gustaría hacerlo aquí. Por ejemplo, el marro. Bueno, pues a ver si se lo explica a los entrenadores para hacerlo el próximo día. ¿Qué le dirías a esos niños que no están aquí ahora en el campus de verano de Legonaiga? Es que se lo pierden. Pues Ale, ya seguimos viéndonos por aquí y que sigas disfrutando. A ver. 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 A ver.